Hola amantes chicos Bienvenidos a la siguiente edición de SlendytubyDot Recuerdan que en el anterior video Estaba jugando este mapa que se llama Afuera de Tubylend Donde la pasé muy mal porque Lala es el único De los dubios que hasta ahora me ha dado miedo Aparte de Dipsy el de la cabeza cortada Y ya no quiero volver a sufrir ese momento Entonces chicos veran que estoy jugando De día porque no he tenido tiempo Para grabar y apenas a estas horas Son las horas que puedo grabar Lamento que si ultimamente nos acostumbré A ver los videos de SlendytubyDot de noche Pero este es el único momento que puedo para grabar Y no quiero desaprovecharlo Antes de volver a entrar a clase porque Sigo de vacaciones y no quiero desaprovecharlo Entonces chicos vamos a terminar los 3 Últimos mapas para pasar No se si a otro juego random O a SlendytubyDot 3 ustedes deciden Pero bueno el siguiente Que jugamos fue, bueno el anterior que jugamos fue Afuera de Tubylendia, ahora sigue Lebrito de entrenamiento de los SlendytubyDot Espera, no es el modo del primer mapa Creo que si, ahora si me voy a volver a acordar de Cambiar a Stuby Papillas Y ahora si Labritos de entrenamiento Vamos a ver que onda con este mapa porque Cabron Cabron no veo ¿Que es esto? ¿En donde? No hay nada ¿Hola? Ah no si Que hay algo Ah Se parece mucho al mapa de este Dipsy Con la motosierra, a ver Y que Bueno creo que ya vi porque Se llama laberinto Ay, laberinto porque literal es un laberinto Vaya Vaya Adriana haciendo tus Comentarios chidos ¿Que? ¿Que? No hay nada Ah, es que también hay algo Hola ¿Qué? ¿Que? Ah no si se puede pasar Hola ¿Que rayos con este mapa? Ok, ya me Ya escuché a los Ah caray, se me traba Ya escuché a lo que posiblemente puede ser malo Pero No he encontrado ninguna No he encontrado ninguna Ah ¿Que? Ok, se escucha para allá Yo me voy por acá Hola Ay Dios Me quiero quedar solo en la oscuridad Oye, ese mapa esta muy Que te pierde Ok 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 ¿No hay una aquí? No A ver, a ver Ay, esta muy oscura ya No, ni pedo, ni pedo No, ya Creo que ya veo Creo que si veo Apenas con la cámara puedo ver Si Hola Hola Wey, no he encontrado ninguna ¿Que pedo con este mapa? Nada Nada Ok Ah, por fin Ay Puta madre Ya sabía que esto me iba a pasar Ok, ok Ok, ok Bueno, así que Pero El mapa Esta muy WTF No, hay una forma de Bueno, descubrí que con la letra C Veo con que Cuantos estupepeños me quedan Eso fue un buen Botón Entre comillas En vez de que vean pues uno Para ver el mapa no sean putos Ok O No, mejor me voy por acá A ver, le voy a ahorrar ¿Si se puede? Si Si, si se puede Y creo que ya me aleje de los Teletubbies De los blancos ¿Hay algo ya? No, no creo que Vamonos Entonces ¿Qué? Ok No, me va a servir Y volví a Poner cámara Porque se me va a acabar la pila No se porque siempre digo pilas Y es como que el conteo ¿Hola? ¿Hola? Oye Este mapa está muy Raro Ya me están siguiendo Ya me están siguiendo Ya me voy de aquí Adiós Adiós No los quiero ver Ay, tengo que dar un poco por aquí ¿Hola? Y no he visto ni siquiera el Teletubbie Se supone que son los blancos Como que los siameses No me estoy regresando ¿Verdad? Creo que sí me estoy regresando Ay, no me gusta que el juego Ah, bueno, tan siquiera música Pero terrorífica Pero no subo música No, me quedé encerrado aquí Ok Ok Es que Ya me perdí No sé dónde carajo estoy yendo Ok Ok Este mapa está muy Confuso Así que Si me matan Ya, va a ser la única vez que lo vaya a jugar Porque no pienso Volverlo a jugar A ver, a ver Se supone que... Aquí hay un caipón Ay, no manches Oye Ese es el... Po Ese es Po Ese es el sonido de Po No, mira, es que... No, mira, es que me juntaron a todos aquí No, ni pedo, 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 ni pedo No, ni pedo, voy a querer enfrentarme otra vez a Po Aunque es un poco divertido como lo hace A ver... Es que, wey Solo llevo una Todo lo que he recorrido solo llevo una Hola ¿Otro callejón? No mames A ver por aquí Y por cae ¿Cómo quieres? Espera ¡Llegué el inicio! Perro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cámara, vuelve Quiero ver qué es eso ¿Qué? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? What the fuck? What the fuck? No sé qué es eso, pero bueno. No encontré la salida, ni siquiera. A ver, ¿dónde? Es que esa luz... No me convence, no me convence. A ver, ¿dónde está otra vez la entrada? Es que debe haber otra entrada, a ver, vamos a checar. No, creo que las únicas entradas son las de allá. ¿Dónde está la luz? What the fuck? ¿Qué es eso? Es que acapara todo el mapa. Porque ahora vamos por aquí. No sé si es por el mismo lugar donde vine, pero bueno. Aca, aca, aca... Callejón sin salida, sí, sí, sí. Es un callejón sin salida. Y ahora, por aquí. Creo que fue por el mismo lugar donde me metí. A ver, déjame ver por aquí. Sí, no hay nada. Ok, hasta ahora solo he escuchado a los... Teletubbies esos blancos. Y a Po, el de que parecieron de conmojo. A ver, a ver. Y es que... No, ni pedo, ni pedo, ni pedo, ni pedo. Mejor me voy del otro lado. Creo que por acá vi algo. Creo que por aquí vi algo mejor. Sí, creo que por acá tengo mejores chances. Puta, ¿y lo? ¿Por qué lo hacen cuando estoy viendo la pared? Güey, es que... Este mapa debe ser extremadamente grande. Ya volví a salir. Porque solo he encontrado... ¡Una! ¡Una! O yo soy muy muy para los laberintos. O el mapa está muy grande. En serio. ¿Qué onda con estos mapas? ¿Qué onda... Con estos mapas? ¡Hola! Vamos por acá. ¡Salida! Por aquí. No hay nada. Como siempre. ¡Hola! ¡Hola! No, por acá ya vengo. Creo que... Vamos a tomar recuerdos aparte. Creo, ¿eh? Creo. Está cerca, ¿eh? Está cerca, ¿eh? Esto es como que del otro lado. ¿Hola? Ok, sí me alejé. De ellos. En teoría. Sí me alejé de ellos. Ok. Aquí hay una. Wey, ¿qué pido? Me parece que no me pueden dar una tan siquiera. Bueno, ya sé que ya venían una, pero... Están exagerando. Ok, creo que sin la cámara veo mejor. Bueno, porque aparte la estoy viendo desde acá abajo. A ver. Sí, y de... Sí me iba a llevar a ningún lugar. ¿Nada? Nada. Es que se supone donde hay tu buipopilla, es donde están ellos. ¡Ay, qué tiré! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ah, gracias! ¡Dos! Apenas dos. No puedo creer. ¡Qué fracaso! ¿Qué tiré? ¿Qué es Lala? ¿Todos se vieron? ¿Qué pedo? ¿Se vieron? ¡Ay, miren Lala! ¡Ay, Lala! ¡Es Lala la que me está siguiendo! ¡No mames! ¡Wii! ¡Es Lala! ¡Es Lala! ¡Es Lala! ¡Ahora se lo venga! ¡Es Lala la... ¡Es Lala la que me está siguiendo! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! Ya vi que se me cayó. ¡No mames! ¡No mames! ¡No grabé! ¡No mames! ¡No grabé! ¡No mames! ¡No grabé! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Chicos! Ahorita no me están... No están viendo la cámara porque se cayó y no me di cuenta que eso se había caído A ver... A ver... Deme un segundo... ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡No grabé mi reacción! ¡Ah! ¡Fuck! No puede ser... ¡No grabé nada! No grabé de mi reacción cuando me espanto... Cuando me espanto el screamer... ¡Ya no me di cuenta! O sea, literal... Mi cámara se había caído porque... La cámara con la que se grabó es mi celular antiguo y la tengo encima de la computadora Entonces cuando me espanté creo que hizo un... leve movimiento o sea, atrás y se cayó ¡Ah! ¡Ni modo! Chicos, vamos chicas hasta aquí en YouTube 2 Ahorita voy a seguir con el siguiente mapa y los veo hasta otro rato ¡Adiós!